Somos profesionales, se jerarquizó el rol del agente sanitario a través de esta ley que tanto se buscaba que se apruebe, bueno el mes pasado se dio su aprobación ahora bueno, en el marco legal se están buscando otros puntos a llevar a cabo pero bueno, ya para nosotros ha sido un gran avance Actualmente somos 16 los agentes sanitarios, contando con la supervisión 17 y son 12 centros de salud, hay 9 centros de salud urbanos y los rurales Al ser pocos tratamos de extendernos la mayor cantidad posible de la población y la demanda que nos necesita Nuestro trabajo siempre intensificando a la demanda, a la población, a la prevención y a la promoción de la salud Nosotros llegamos a las familias a través de las salidas en terreno a través del censo, de la vacuna, ya es parte inicial de nuestro trabajo el que nos da esa ayuda a llegar al hogar Este rol del agente sanitario que es multifacético, interdisciplinario que como siempre le decimos, abarcamos todas las áreas porque nosotros empezamos desde la mamá embarazada con un control de la salud bucal, con las vacunas de esa mamá, hasta los ancianos y en la alimentación, en el cuidado del cuerpo y bueno, es la verdad que es mucho lo que el trabajo que tenemos y que lo hacemos a diario, tanto en el centro como fuera del centro también y en las escuelas Realmente una necesidad que haya incorporación de agentes sanitarios Los barrios se están extendiendo, sin más ahora, ustedes pueden ver, estamos haciendo un tema de cartografía porque vamos a actualizar la cartografía desde el Centro de Salud Santa Clara Están haciendo desde el primer sábado de septiembre, que empezaron, 16, ahora mañana siguen un censo en el barrio Currulebo Después se viene haciendo un censo en la zona rural, en la parte urbana, en San Javier, más precisamente y hay una salida rural también, pero ahí lo hacen los agentes sanitarios que se extienden ya a zonas aledañas, ya se van a las chacras y estamos para que nuestro rol cada día se fortalezca más, seamos más y bueno, seguir en esto de la prevención y la promoción de la salud ¡Gracias!